Mujer paralítica camina de manera sobrenatural, veamos. La mujer se está despidiendo lo que era su pastor, es el para atrás, por favor. Esta mujer no puede caminar prácticamente. Pero mire qué pasa cuando viene el Espíritu de Dios, mire. El Espíritu de Dios está sobre ti ahora. Camina, Camina, que el Espíritu de Dios está sobre ti. Ahí está el Espíritu de Dios sobre esta mujer. Ahí está el Espíritu de Dios sobre esta mujer. ¡Abre, abre, abre! 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 ¡Abre tus ojos y te lo descanso! ¡Abre tus ojos! ¡Suéltate de esto! ¡Toma! ¡Alava la gloria de Dios! ¡Alava la gloria de Dios! Sea usted más que bienvenido a un continuo de actualizaciones cristianas. Hoy te traigo una mujer paralítica que caminó bajo la gloria de Dios. Es impresionante como Dios se manifiesta de manera sobrenatural en la vida de una mujer que decidió creerle. El pastor le pregunta si ese bastón es de ella. Ella dice anda conmigo. Ella no lo acoge a ella. Ella no se aferra al bastón. Dice que el bastón anda con ella. Es impresionante como Dios sigue obrando milagros de manera sobrenatural en la vida de aquella persona que le han creído. Así de sencillo Dios se manifiesta con cualquier persona. A Dios solamente hay que creerle. Cuando hay fe. Cuando tú dices te creo Señor. Creo tu palabra. Voy para la campaña. Voy para el culto. Necesito un milagro. Dios te va a conceder el milagro que tanto has anhelado. Tu corazón gine. Tu corazón siente que hay un Dios el cual puede ayudarte. Hoy yo te aconsejo que busque de Dios antes que sea tarde. Para Dios no hay imposible. Cuando la ciencia dice ya. Cuando los médicos dicen aquí llegamos. Ahí empieza el poder de Dios. Ahí empieza a manifestarse la misericordia de parte de Dios en tu vida. Pero necesitamos que realmente tú le crea a Dios. Tú busque a Dios en espíritu y en verdad. Y muchas cosas en tu vida van a cambiar. También.